¿Aló? ¿Cómo estás, amiguito? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Roberto. Roberto, adivina quién soy. ¿Quién eres? Adivina, soy un personaje que quiere a los niños. ¿Quién habla? El amigo de los niños, el que los hace bailar y cantar. ¿Qué? Adivina, pues, porque vamos a hacer un concurso para que te puedas ganar unas entradas. ¿Para dónde? Para ver mi show. ¿Tú sabes con quién estás hablando? A ver, dime, ¿con quién estoy hablando? Con Roberto. ¡Ay, arrugaste! ¡Ay, eres una niñita! ¿Qué? ¿Quién habla? Adivina, pues, quién soy. No me vengas a amenazar. Yo soy un... yo soy un... 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 un dinosaurio feroz. Y de un color... de un color fucsia. ¿Y me da miedo? Sí. ¿Qué vas a hacer a mí o tú? Apágate vos. ¿Qué me vas a hacer a mí? Dime, ¿qué me vas a hacer? Apágate, idiota. Apágate, pey. Apágate, pey. Apágate, pey. Qué malo que me ha dejado... Mosca eres. Mosca. Me ha dejado con el corazón muy triste. Vivo eres. Roberto, ojalá que estés escuchando y en el momento que me conteste la llamada, puede ablandarse tu corazón. Ahí está, ahí está timbrando. Abre, vamos a llamar. ¿Aló? Nuevamente yo. Y en este momento, ahora sí, te voy a apretar las narices hasta que se te pongan rojas. Pedazo de gallina. A la risa. Eres una gallinita. Eres una gallinita. Apágate. ¿Qué me vas a hacer? Dime, ¿qué me vas a hacer? En este instante estoy yendo a tu casa y me voy a quejar con tu mamá, así como ñoño. Apágate. ¿Por qué me estás diciendo eso? Niño atrevido, no respetas a tus mayores. ¿Tú eres Barney? Sí. ¿De dónde te estoy llamando? De Barnilandia, pues sin bes... ¿Aló? Barney. ¿Quién eres? Soy Barney. ¿Y a dónde te te llamas? Del teléfono. ¡Calla, m***a! ¿Quién eres? Soy Barney, el amigo de los niños, y me he puesto triste con lo que me has dicho. Eres una niña berrinchuda, con orejas de burro. ¡Calla, m***a! ¿Y por qué me dices eso? Porque si yo quiero, yo digo, si no, no, papito. Oye, estamos llamando acá al colegio para ver las lisuras que están diciendo ustedes. Así es. Estamos hablando aquí del colegio y somos los profesores de ustedes. Pásame con Robertito. ¿Qué es Robertito? Ahorita vamos a ir a tu casa, vas a ver cómo te vas a lavar la boca con agua y jabón. ¡Ay, ajo, m***a! ¡Uy, ay, ay! ¡Esta chibola resultó más brava! ¡Peor, peor que Robertito! ¡Ah, ramba! ¡Ah, sí, brava!